Una persona acudió a la UPC de la Carolina para informar que un cadáver estaba flotando en la laguna del parque. Ocurrió la tarde del sábado. Se ha realizado trabajo en conjunto a espera de DML, de medicina legal que ha hecho el levantamiento del cuerpo y se ha procedido a la extracción para entregarlo a Policía Nacional. Tras retirar el cuerpo del agua se obtuvo información sobre las características del fallecido. Se trata de un ciudadano de sexo masculino, aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Es un afrodescendiente, es un ciudadano que era indigente, que transitaba muchísimo por aquí, por este sector. La policía no pudo informar sobre su identidad debido a que no se encontraron documentos. Los primeros indicios además apuntan a que no fue una muerte violenta. Lo mejor resumimos de que cayó aquí a la laguna y no pudo salir. Aparentemente, luego de la investigación que realiza la Policía Nacional, no se puede observar demostraciones de violencia. A una compañera misma le ve que él mismo se ha cogido lanzado, quién sabe estaba en unos defectos de la droga. El cadáver fue trasladado a la morgue para las respectivas investigaciones. La autopsia determinará las causas de esta muerte. Alberto Luna, 24 horas.